Yo le pido que devuelva su proyecto de ley al Consejo de Gobierno para que ustedes allí se aclaren. Y entre tanto, cerremos aquí la breve subida del IAI, como hemos hecho en años anteriores, en los presupuestos, mejoremos las vidas de las personas que dependen de esas ayudas, retiren esta ley que no apoya nadie en este Parlamento y afronten de manera seria la necesidad de una renta garantizada aragonesa.